Los amigos del CUN Lucha Libre, tenemos aquí esta estrella internacional, como lo es el zorro. ¿Cómo te reciben tus paisanos aquí del lago de Moreno? Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento más que nada con un gran honor, un gran gusto, venir, ser invitado a esta gran fusión Clubes Promotion, con un propósito que es ser partícipe de ese lago de Moreno, que es el señor, su leyenda, el leyenda de la sangre tejana, se te sube a las barbas, quiere decir que no eres pieza para él. Bueno, eso dice él, ¿verdad? Bueno, yo puedo hacer miles de cosas, pero yo creo que el resultado se vio. El regreso del zorro es impresionante, la gente no te olvida. Este personaje que hiciste en Arena México, AAA, obviamente siempre serás el zorro para toda esta gente bien querida. El personaje no es mío, el personaje es de ellos, porque ellos lo hicieron, ellos me han apoyado y lo siguen haciendo. El personaje de ellos me lo han dado. Yo solamente soy un amenizador, yo soy alguien que trate de hacer lo mejor para ellos. ¿Qué viene para el zorro? ¿Qué viene? Yo creo que si te digo qué viene, se ve como perder el interés, ¿no? Sigan, sigan las redes sociales, sigan. Y son al pendiente, que vienen cosas muy buenas. Mándanos un saludo para toda la gente que te ve a traer a talcón Lucha Libre. Claro que sí, un saludo a toda esa afición que me apoya, también a la que no me apoya, ¿por qué no? Y también no es posible, también como parte de, gracias a ellos, es una inspiración para nosotros. No es la gente que sigue esta bella página como la de Salcón Lucha Libre. Gracias, un saludo para toda la gente que lo ve. Eres el zorro. Gracias a todos. Gracias, un saludo.